La dama rusa deja en ridículo a Washington. La portavoz rusa, María Zahárova, se refirió fuertemente a los intentos inútiles de la Casa Blanca de neutralizar a Rusia a través del embargo de su petróleo. Eso solo empeora su situación. Washington ya no tiene opciones, señaló Zahárova, mostrándose en contra del nuevo paquete de sanciones y señalando que solo son medidas desesperadas e infructuosas de Biden. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zahárova, señaló que el embargo petrolero contra Rusia, que es el mayor productor de energía a nivel mundial, solo empeora la situación para la potencia del norte, que sigue tomando decisiones autodestructivas. El embargo petrolero a Rusia solo agrava la situación. No hay salida para Washington, escribió Zahárova en su canal de Telegram, por lo que dio a entender que la potencia del norte se encontraba desesperada y sus medidas ya no servían. Zahárova señaló que, según los medios, los emisarios estadounidenses buscan urgentemente hidrocarburos, sobre todo petróleo y gas, en todo el mundo, por lo que han tenido que recurrir a gobiernos que antes condenaban como el de Venezuela. Por esta razón, Washington ya presiona a gigantes de hidrocarburos para que cooperen con Venezuela, prometiendo protección contra las sanciones, todo con la esperanza de mantener el bloqueo a Rusia. Asimismo, la portavoz rusa señaló que los países latinoamericanos ya están al límite y una mayor venta del petróleo iría en su propio detrimento, por lo que incluso los aliados cercanos de Washington como Colombia no lo harán. Recientemente, el presidente estadounidense, Joe Biden, declaró el estado de emergencia en su país debido a la amenaza de escasez de capacidad de generación de energía, debido al bloqueo que ellos mismos impusieron. Asimismo, Biden amplió la exención de aranceles sobre las importaciones de paneles solares de Asia y ordenó aumentar la producción de paneles solares, por lo que está tratando de suplir la falta de energía, pero no parece suficiente. Las medidas tomadas están diseñadas para promover la sustitución de petróleo y gas y reducir la dependencia de proveedores extranjeros y países que ellos consideran hostiles. Sin embargo, la realidad es que Washington ya no puede sostener las sanciones antirrusas. Asimismo, Biden declaró que los países europeos están considerando la posibilidad de seguir comprando petróleo a Rusia, pero a un precio limitado para reducir las ganancias de Moscú. Sin embargo, la realidad es que Europa sigue muy dependiente del petróleo ruso. Biden señaló que el problema de ahora es que Europa decide que reducirá aún más la compra de petróleo ruso, y hay mucha consideración sobre lo que se puede hacer para tal vez, incluso, comprar el petróleo, pero a un precio limitado. Según Biden, Rusia tendría una necesidad abrumadora de venderlo, y se vendería a un precio significativamente más bajo que el que el mercado está generando ahora, pero la realidad es que el mercado sigue favoreciendo a Rusia. La idea de que Washington podría reducir a corto plazo el costo de los alimentos y la gasolina es poco probable, agregó el mandatario estadounidense, admitiendo que la Casa Blanca es impotente ante esta situación. Recientemente, el Consejo Europeo acordó que su nuevo y ya sexto paquete de sanciones contra Rusia incluirá el crudo y los productos petrolíferos exportados a los Estados miembros, con una excepción temporal para el petróleo crudo que se suministra por oleoducto. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, estimó que las nuevas sanciones afectarán con carácter inmediato al 75% del petróleo que la Unión Europea importa de Rusia y el 90% de ese volumen para finales de 2022. Sin embargo, el presidente ruso mostró tranquilidad y declaró que la economía de su país mantendrá el rumbo de la transparencia y la cooperación internacional. La economía rusa se basará cada vez más en la iniciativa privada, señaló. Asimismo, el presidente ruso señaló que para Rusia los años 2020 serán un periodo de fortalecer su soberanía económica, lo que supone un desarrollo acelerado de su propia infraestructura y tecnologías, aumento cualitativo del nivel de preparación de especialistas y la formación de un sistema financiero independiente y eficaz. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha convocado a jefes de corresponsalías de medios estadounidenses acreditados en Moscú para advertirles de las consecuencias de las medidas restrictivas contra la prensa rusa en Washington. Zahárova declaró que si no se normaliza el trabajo de los medios rusos, de sus camarógrafos y corresponsales en el territorio estadounidense, inevitablemente habrá severas medidas de respuesta. La portavoz rusa agregó que los jefes de las corresponsalías estadounidenses fueron citados para explicarles las consecuencias de la línea hostil de su gobierno, quienes no han cesado de imponer sanciones y bloqueos. La portavoz de Exteriores dijo que actualmente Washington hace todo lo posible para imposibilitar, prohibir o restringir el trabajo de los medios rusos en territorio estadounidense, una situación que considera atenta contra la libertad de expresión. Los diputados rusos aprobaron en primera lectura un proyecto de ley que otorga a los fiscales poderes para cerrar corresponsalías extranjeras en Moscú si el país de origen de la empresa periodística ha discriminado a medios rusos. El parlamentario Alexander Yushenko apoyó la decisión de Exteriores de convocar a los jefes de medios estadounidenses que muchas veces llevan una política absolutamente rusófoba y mentirosa. Podemos tomar medidas simétricas con los medios de comunicación que llevan una política informativa hostil con nuestro país, aseguró el parlamentario dejando claro que Rusia responderá ante los agravios. El sexto paquete de sanciones a Moscú, aprobado definitivamente por la Unión Europea, contempla además la suspensión de las actividades de transmisión en el espacio comunitario de otros tres medios estatales rusos. ¿Cuál será la reacción de Rusia? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande